Hola mis niños, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar en nuestra clase de computación. En esta semana nosotros vamos a hablar sobre un accesorio de nuestra computadora. Un accesorio muy importante que en la actualidad lo estamos utilizando bastante. Creo que todos nosotros estamos utilizando, tanto ustedes para estudiar, como nosotros para trabajar, inclusive a sus propios papás para trabajar. ¿Sí? Ese accesorio se llama la impresora. El día de hoy nosotros vamos a hablar sobre la impresora. Empezamos a hablar sobre nuestra impresora. La impresora es un accesorio de nuestra computadora, ¿sí? De nuestra computadora de escritorio. ¿Y en dónde conectamos nosotros nuestra impresora? Pues la conectamos en nuestro CPU. ¿Ya? En nuestro CPU nosotros conectamos nuestra impresora. Debemos recordar que nuestra impresora no solo sirve o la podemos conectar en nuestra computadora de escritorio, es decir, la computadora que tiene un CPU, un monitor, sino que también la podemos conectar a nuestra laptop. Muchos de nosotros trabajamos con laptop y también allí podemos conectar nuestra impresora. ¿Sí? ¿Qué nos permite nuestra impresora? Nuestra impresora nos permite imprimir imágenes. Estas imágenes pueden ser fotos, pueden ser, de repente, imágenes de dibujos animados, pueden ser sus tareas, sus prácticas, informes que tienen que presentar sus papás, cartas, oficios, todo lo que nosotros necesitamos podemos imprimir con nuestra impresora, ¿sí? Entonces, ahora como nosotros estamos en casa estudiando, todo lo estudiamos desde casita, ustedes necesitan de la impresora para imprimir las fichas que yo les mando, para imprimir las fichas que le manda su MIS, para imprimir las fichas que le manda su MIS de inglés. Entonces, todo eso lo necesitan y lo imprimen y lo pueden visualizar en papel a través de, con la ayuda de la impresora, ¿sí? Porque ustedes lo pueden ver en su computadora, pero para tenerlo en papel, ustedes utilizan a su impresora. Muy bien, mis niños, luego de esta pequeña explicación, pasamos a ver nuestra práctica, qué vamos a realizar nosotros en nuestra ficha esta semana, ¿de acuerdo? Muy bien, mis niños, estamos en su práctica. Recuerden que debemos de pedir ayuda a papá o mamá, a la persona que les esté ayudando en casa, que les imprima la ficha, ¿sí? Luego de que ya les tengan su ficha impresa, ¿qué es lo que vamos a realizar? Ustedes pueden ver que tengo aquí una impresora, ¿sí? Primero, vamos a coger nuestro plumón de color morado. Vamos a coger un plumón de color morado, vamos a cambiar ahora. Y vamos a pasar por las palabras, por la palabra impresora, por las líneas punteadas de la palabra impresora. Vamos a pasar con nuestro plumón por todas las líneas punteadas. Tratamos de no salirnos de las líneas. Seguimos el tras. Luego que hemos hecho eso, vamos a coger nuestro plumón de color rojo, ¿ya? Vamos a coger nuestro plumón de color rojo, ¿para qué? Para utilizarlo en nuestra técnica del puntillismo, ¿sí? Entonces, vamos a ir a nuestra impresora y va utilizando nuestro plumón y utilizando la técnica del puntillismo, vamos a hacer puntitos, 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 así, por toda nuestra impresora. Toda nuestra impresora tiene que estar con puntitos. Toda nuestra impresora, absolutamente todo. Ni una sola parte se tiene que quedar sin puntitos. Toda la impresora tiene que tener puntitos. Allí nosotros estamos utilizando la técnica del puntillismo y lo hacemos con nuestro plumón de color rojo, ¿sí? Toda nuestra impresora tiene que tener puntitos, 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 ¿ya? Muy bien. Entonces, hasta allí ustedes terminan su práctica. Cuando la terminan, le dicen a papá o a su mamá que le tomen una fotito y le envíen al CIE web para poder revisarlo. ¿Sí, mis niños? Entonces, esa sería su práctica sobre la impresora. No se olviden que la impresora es muy importante y en estos tiempos nosotros la estamos utilizando bastante. Y la conectamos en nuestro CPU o algunos la conectan en su laptop, ¿sí? Porque si no está conectada a nuestro CPU o a nuestra laptop, pues no va a tener que imprimir. ¿Sí, mis niños? Muy bien, hijitos. Hasta aquí nos quedamos con nuestra clase de computación. Nos encontramos la próxima semana para desarrollar un nuevo tema. Se me cuidan mucho todos. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes.